El secreto del clavo de olor en rituales de abundancia. Hoy les traigo algo realmente sorprendente. Los secretos del clavo de olor para atraer la abundancia. Pero ojo, no cualquier secretito de abuelita, sino rituales cargados de magia y mucha energía positiva. Presta mucha atención y quédate a mirar hasta el final del video, porque aprenderás cosas importantes y valiosas. Baño de abundancia con clavo de olor. Sumérgete en la opulencia. ¿Quién dijo que un baño no podía ser un ritual mágico? Vamos a darle un giro lujoso a esa hora de relajación. Necesitarás 10 clavos de olor, un litro de agua y una cucharadita de miel de abejas pura. Hierve los clavos, espera que se enfríe y mezcla con la miel. Al usarlo en tu baño, no solo te relajarás, sino que además atraerás vibras de prosperidad. Es como un spa de riqueza en tu propia casa. Velas mágicas, ilumina tu fortuna. La llama del éxito te espera. Imagina que cada chispa de fuego atrae a tu vida monedas brillantes. Para este ritual, busca una vela dorada y 7 clavos de olor. Incrusta los clavos en la vela mientras visualizas tus metas financieras. ¿El truco? Mientras la vela arde, imagina un camino dorado que se despliega ante ti. Esa es la magia actuando. Saumerio de poder para tu negocio. Haz que tu negocio huela al dulce aroma del éxito. Si tienes un negocio o espacio de trabajo, este ritual es para ti. El humo purificador de los clavos de olor es conocido por atraer clientes y buenas energías. Enciende carbón vegetal en un incensario y coloca encima los clavos. Deja que ese humo místico envuelva cada rincón y prepárate para el éxito. Amuleto de abundancia, siempre contigo. Un toque mágico en tu bolsillo. Los amuletos han sido usados desde tiempos ancestrales y este es especial. Toma una pequeña bolsita roja, coloca dentro 10 clavos de olor y una moneda. ¿Por qué roja? Es el color de la pasión, la energía y a la prosperidad. Cada vez que toques ese amuleto, recuerda tus objetivos financieros y siente cómo te acercas a ellos. Aceite milagroso de clavo, tu aliado secreto. Tu esencia personal para la prosperidad. Los aceites esenciales están de moda, pero este tiene un giro especial. Mezcla clavos de olor en un frasco de aceite de oliva. Deja reposar durante siete noches de luna creciente. Usa este aceite para marcar objetos o incluso en tu piel, atrayendo energías positivas. Cuenco místico de abundancia. La poderosa fuente de la riqueza. Este ritual combina la magia de la luna llena con la del clavo de olor. Llena un cuenco con agua, coloca cinco monedas y cinco clavos. Déjalo reposar bajo la luna llena. Al día siguiente, usa esa agua para regar plantas o simplemente para lavarte las manos. Siente como cada gota te llena de energía próspera. Tónico purificador, limpieza y abundancia. Aleja lo negativo, atrae la fortuna. En ocasiones, nuestras energías pueden estar un poco nubladas. Prepara un tónico con agua y clavos de olor, dejándolo macerar tres días. Usa este líquido mágico para limpiar superficies o incluso como spray ambientador. Verás cómo las vibras cambian instantáneamente. El poder aromático del bienestar. Cada suspiro te acerca a tus sueños. La aromaterapia es una maravilla y más incluye clavo de olor. Coloca agua y clavos en tu difusor. Mientras el aroma inunda tu espacio, cierra los ojos, respira profundo y visualiza cómo la abundancia llega a ti. Sello de oro en tu cartera. Guarda un secreto dorado. Finalmente, un ritual simple pero poderoso. Coloca un clavo de olor en un rincón escondido de tu cartera o bolso. Cada vez que lo veas, recuerda que eres digna de abundancia y prosperidad. Eso es todo, amigas. Recuerden que la magia está en creer. ¿Te animas a probar alguno? Si te encantó este video, dale me gusta y compartir. Muchas gracias por tu apoyo. Gracias. Gracias.